Desde la Copa América del 91, que una selección no jugaba con 60.000 personas en el Nacional. Argentina y Maradona fueron el gancho que gatillaron el poder de convocatoria. Y claro está, todos fueron a ver a este equipo trasandino de 100 millones de dólares, llenos de estrellas. Y se fueron aplaudiendo a una selección nacional que solo entrenó una vez, hizo debutar a dos hombres, optó por gente joven y prescindió de muchos de los consagrados. Por eso el empate a tres, que bien pudo ser una victoria, dejó contento a todo el mundo. Estamos cumpliendo la meta que promotimos, ir buscando, ir evaluando, ir comparando, ir incluyendo a los jugadores nuevos. Y esa es nuestra meta, uno o dos partidos más. Buen partido, se llenó, creo que es un buen espectáculo y contento por todo lo que se hizo. La conformidad del camarín chileno se confundió con los elogios de los rivales argentinos. Sabíamos de que Chile se iba a agrandar, así fue, jugaron un gran partido y nosotros pudimos empatarle el partido cuando lo teníamos perdido. Me gustó mucho, la última selección que vi yo fuera del 91 acá en la Copa América, y hay un recambio casi total, entonces se nota que han salido muy buenos jugadores. Maradona y compañía partieron esta mañana de regreso a Argentina, con Goicochea reconociendo que Colo Colo ha tenido interés por él, y con Redondo dando por hecho su traspaso al Real Madrid. Mientras tanto, el ex técnico nacional, Arturo Salá, se sumó a los elogios. Chile tendrá un nuevo examen el próximo miércoles 25 ante Perú, también en el Estadio Nacional. Gracias por ver el video.